... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 profesionales se encargan a partir de marzo de este año del servicio de jardinería del municipio. Este nuevo contrato cuenta con una flota más sostenible en la que hemos procurado atender a las reclamaciones o reivindicaciones ciudadanas... ...que básicamente se basan en la reducción de ruido y el adaptar los servicios al momento necesario para su realización. El nuevo servicio, además de con los 38 profesionales, cuenta con una flota, gran parte de ella eléctrica... ...incluida la maquinaria que se utiliza, como son las sopladoras y las cortadoras. ... ... ... ... ... ... ... ... ...